Este fin de semana llega a las salas de cine La Calle de la Amargura, el más reciente trabajo cinematográfico de Arturo Ripstein. Es una historia curiosa porque con Pasarisa García Diego, que ha escrito las últimas 13 películas que hemos hecho juntos en los últimos 30 años, discutimos mucho de qué va y de qué se trata y qué es lo que nos gustaría hacer, etc. Así hemos hecho todas las películas, salvo esta. Leímos la nota porque era prácticamente inevitable y era muy singular. Me encantó el guión y yo dije, esto es absolutamente sorprendente. Basada en un hecho real, La Calle de la Amargura relata el asesinato no intencional cometido por dos exoservidoras de la tercera edad en una habitación de hotel contra dos luchadores profesionales enanos en la Ciudad de México. Una especie de thriller contado en blanco y negro. Es una historia que a singularidades nacen dos hermanos en la misma cama, mueren en la misma cama, pero resulta que son hermanos gemelos idénticos. Entonces es una cosa muy curiosa, ese es el dato puro y duro periodístico. Con un elenco estelar encabezado por Patricia Reyes Espíndola y Nora Velázquez, el creador de filmes emblemáticos como El Castillo de la Pureza, El Lugar Sin Límites y La Virgen de la Lujuria, entre otras, comentó que sus actores son gente de talento innegable, los mejores de la escena. No todos los actores quieren trabajar conmigo, pocos actores en realidad quieren trabajar conmigo. Les vamos a trabajar con Ripstein y van a la Basílica de Guadalupe con cosas, con las espinas para pedir perdón y que no les vaya a tocar. Entonces hay muy poquitos que quieren trabajar conmigo y los que quieren trabajar conmigo son los que yo considero los muy, muy buenos. La Calle de la Amargura entra en rotación comercial a partir de este viernes 11 de noviembre. El viernes comienza la película, sí, el viernes es su estreno en la Cineteca. Es una pequeña película que pretende tener ojos y alma, y no cartera. Yo espero que la vean con ojos amables y que la denostación sea suave. Con información de Gabriel Vaquero y Eleazar Ramos e imágenes de José Luis Leone. Notimex.